según estoy yendo al trabajo y el gps me llevó en un lugar equivocado que me pasó me quedé atascado en lodo el camino no está nada bueno el gps me puso en este camino y me metí en un camino muy feo aquí es donde estoy atascado mi pobre trabajo así es el trabajo arriesgarse a ir donde uno no conoce el lugar no conoce casas no conoce calles nos vamos a hacer trabajo dependiendo del gps además en el google desafortunadamente me quedé atascado la verdad este carro lo voy a tener que vender porque no es 4x4 ni modos alguien rescatando me viene tuve que llamar al 911 en hensley town en arkansas lequeo 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 leite lequeo pues ni modo me rescataron van a llamar a grúa para venir a buscarme o alguien van a mandar para sacar esta troca de aquí que van a ver cancelar esta calle en el GPS o el mapa pero aquí estamos todavía tirado ni modo llamo a mis muchachos para ver si me contestan a decirles no llegar no puedo llegar porque le estoy llevando comida ni modo no vuelvo a creer en el mapa que dice cortar camino nadie lo haga o les puede pasar lo más peor que me está pasando hoy bueno pues si ven este video ponganle me gusta like su comentario y suscríbanse ayuden de esa manera gracias cuídense todos gracias 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 Gracias.